Buenas a todos, estamos en Raptor Wither, el alfa Y Haya esta por allí Bueno pues nos vamos a preparar Para... Matar al Wither Este sera el ultimo episodio, bueno el ultimo episodio El penultimo episodio El ultimo episodio sera la matanza del Wither Bueno, voy a colocar la mesa de encantamientos por aqui Que yo tenia este sitio preparado Hemos incrementado la casita Por aqui Hemos hecho mas grande Ostia, has puesto... Espera ¿Eh? Asi esta mas guapo Es verdad A ver Se que la mesa de encantamientos lo habian cambiado Y ahora no hacía falta colocar tantos libros Pero yo me echo un monton de libros con todo el cuero que he conseguido Asi que... Ah si sobra Me da igual Vamos a llenar esto de... De librar Yo me voy a hacer... Mi armadura De nuevo Aste aste Donde esta? Este no habia dejado el hierro Se lo ha cogido el Tohaya creo Todo ninja Pues... Te has hecho el yun que es el hierro Uy que le has... Ah mira aqui hay un casco de hierro que me va a servir Pero me haces falta... Vale... Vale... Pues ya esta... Ya tenemos un mensaje de encantamientos... Voy a hacerme una espadica de diamantes... Si... Funciona funciona... Y tanto que funciona... Eh... Voy a pasar de 30... Yo tengo 38... Así que... Puedo encantar un arma con 30... Me va a encantar esta va... Uff... Es que no se que es este encantamiento tio... Es un rayo de huevo... A ver... Si tengo suerte... Madre mía... No tengo que craftearme una ahora... Si crafteate una y enséñalo a Rinca... Para que la gente vea... Como va la cosa... Bueno... Casi todo el mundo sabra como va... Todo el mundo se encanta... Si... Pero... Encantatelo... A ver que se... A ver si tienes suerte... Porque a mi me toca una mierda... Perdición de los antropodos 4... Y empuje 2... Oye... Algo es algo... Empuje... Somos tontos... Es basura... No pero mira ahora... Que pasa... ¿Por qué encantamos las espadas? ¿Por qué no encantamos el arco? Mmm... Porque... Hay un momento en el que hay que pegarle espadazos... Si... Pero la mayoría del tiempo... Rinca... Me encanta tu arco... ¿Y tu quieres que yo sea arquera? Vale, vale... Si, si... ¿Por qué no? Porque yo soy malísima... Me encargo... Me encanto... Me encanto yo el arco... Pues entonces que hago... No me encanto... No me encanto la espada... O si... Eh... Yo me encanta el arco con poder 1... No tenemos algo... Algo es algo... ¿Por qué hago entonces? Si realmente... Le vamos a matar por desgaste... No le vamos a matar por encantamiento... Si, si... Encantate lo que quieras... Rinca... Lo que quieras... ¿El arco o la espada? Como tú quieras... Yo arco seguro que no... Es que... Es malísima, en serio... Tengo... 33... 33... Pues solo te puedes encantar una cosa a tope... Así que... Encantate la espada... Así le pegamos con espadazos también... Vale... Uno con arco... El otro con la espada... Y ya está... A ver... Si... La estrategia que vamos a usar abajo... Vamos a... Darle bien con las espadas... O sea que... No hay problema por eso... Le meto 30, ¿no? Mételo 30... A ver que te sale... A ver... Espada de mante... Empuje... 2 botín 3... Bueno... Empuje... Algo es algo... A ver... Pásame la espada... Voy a ver si la puedo... Hacer aquí un chanchullo con el... Con el yunque... El problema es que me va a costar encantamiento... Y no tengo... Sí... Too expensive... Demasiado expensive... Demasiado expensive... No puedo... Si que nada... No puedo... Juntarlo... O... Nah... Nah... Toma tu espada... Una cosa... Eh... La armadura no nos la vamos a encantar... Eh... Con que... Con que... Nivel... Y a mi no me queda nada ya... O conseguimos nivel... O yo que se... No... Yo diría ya... Hacerlo así... Yo lo que voy a hacer ahora... Lo que vamos a hacer ahora... Es... El sitio donde vamos a invocarlo... Vale... Que eso es importante... Venga... Vámonos por abajo... Señor Raybusha... Eh... Bueno... ¿Tú estás haciendo potis? Sí, estoy acabando tío... Vale... Cuando acabe... Nosotros vamos a ir preparando esto... ¿Cuanto llevamos de vídeo? O sea... ¿Llevas el conteo? No... Muy mal... Empezaste hace unos... Unos tres minutos o así... Más o menos creo... Llévame tú la cuenta please... Vale... No... Sony... 48... Llevas tres minutos... O sea que... Vale... Y podemos... Dejar... Todo esto para combatir... Contra el Wither... Vale... Lamentablemente el Wither rompe la obsidiana... Que la gente decía... No, el Wither no rompe la obsidiana... No... Sí que rompe la obsidiana... Gente... Lo tenemos ya más que comprobado... Así que... Pues tú sabes una cosa... Como no rompa el suelo... No vamos al vacío... Va a romper... Todo... Absolutamente no... No... La obsidiana no la vedrock... La vedrock... La vedrock no la rompe la obsidiana... Ah... Ok... Vale... Me he liado... ¿Qué hago yo, Alfa? Eh... Pica esto... Sigue picando por aquí... ¿A dónde? Sigue, sigue... Tú sigue... Ya me encontrarás por aquí... ¿Tienes antorchas? Porque yo no tengo... Ah... No... No llevo antorchas... Llevo dos antorchas... Apenas... Gastamos todas... Tranqui, tranqui... Tú pica... Ah... Ahí... No piques por arriba... No piques más por arriba... Vamos a dejarlo de dos... Mira... Este va a ser el tamaño que necesitamos... ¿Vale? Entonces... Eh... Por ejemplo... Vamos a invocar al Wither aquí... Vamos a abrir un poco esto... Para... Sacarle... Y hacemos que el Wither aparezca aquí... ¿Vale? Porque el cabroncete... Va a dar mucha caña... Nada más aparece... Crea una explosión... Y va a reventar todo el suelo... Vale... Va a ser un boquete ahí... En el techo y tal... Entonces... Lo invocamos justo aquí... Hacemos un sitio ya perfecto para él... Vamos a poner aquí un... Abrir un poco más el techo para que quepan las cabezas... Y cuando explote... Nos va a empezar a atacar... Y nosotros vamos a estar metidos en nuestras trincheras... Estas son como nuestras trincheras aquí... Que vamos a estar aquí metidos... Lo invocamos... Nos vamos para atrás... Y tal... Por aquí vamos a abrir otro hueco... Donde vamos a poner un golem de hierro... ¿Vale? Para colocarle... Vamos a abrirlo por aquí ya... Y aquí colocamos al golem de hierro... Que nos va a echar una manita en la hora de pelear... Se lo quitamos... Sí, sí... Ya está, ya está, ya está... Vamos a dejar esto para cubrernos nosotros... Y abrimos y eso... Uno más para atrás... Para tener sitio por el golem... Bueno... Un golem... Tenemos un montón de calabazas... Que hayas hecho ahí una... Un huerto de la hostia... Así que podemos poner varios golems aquí... ¿Vale? Me decíais que estaba loco... Colocamos varios golems por aquí... ¿Vale? Para el contraataque... Bueno... Yo hasta abriría... Esto hueco por aquí... Para meter a los golems también... Vamos a abrir por aquí... Sí... Tenemos una... Un buen sitio de combate... Creo que no hace falta realmente tanto jaleo... Aunque bueno... Luego va y nos mata el cabrón... Pero bueno... Vamos a hacerlo bien... Vale... Y... Ah, ya está... Me has ganado experiencia... Eh... Vale... Colocamos los golems por aquí... ¿Vale? Eh... Iremos a buscar lobicos también... Antes del combate... Un par de lobos... Y... Todos estos... Cuando estén los golems... Creamos el Wither aquí... A los lobos se los va a cargar nada... Seguramente... Pero bueno... Me le meterán un par de monos discos antes de morir... Así que... Nos ayudará... El Wither va a aparecer aquí... Boom... Eh... Explotará... Nosotros estaremos aquí metidos en las trincheras... Cuando... Nos venga a atacar... Y irá destruyendo la pared... ¿Vale? Porque la va destruyendo... Y nosotros con las espadas le vamos dando... Lo que podamos... ¿Vale? Con el arco también le vamos pegando... Necesitamos flechas... Hay que conseguir flechas... Va a llegar un momento que... Ah... Va a ser inmune a flechas... Hay que pegarlo con la espada... Por eso nos hemos encantado la espada... Para rematarle... Porque vamos a estar sufriendo... Cuando según vamos rompiendo esto... Nos vamos echando para atrás... Va a encontrarse con los golems... Los golems van a ir a por él... Le van a pegar... Se va a distraer con los golems... Podemos curarnos y tal... Estará nuestro Haya ahí... Con sus potis maravillosas... Tirándonoslas... Y... Nosotros también nos das algunas... Y... Nada... Básicamente... Es la estrategia... ¿Qué le parece, señor Haya Boucher? Mira... Le parece que... Que... Cuidado por aquí... Explota... ¡Qué pan! ¡Bum! Nosotros... ¡Qué pan! Con el pan, ¿no? Y básicamente creo que... ¿Este pasillo no es muy corto? ¿Corto? ¿Te parece corto? Mira toda la pateada que hay... Yo creo que nos da para matarle... Sin problemas, ¿eh? Con los golems y la de hostias... Que le vamos a estar repartiendo los tres... Yo creo que nos da perfectamente... ¿Pero los golems dónde los ponemos? Aquí... Ya creo una zona... Entre la explosión... Y los golems... O sea... Si tenemos dos pasillos... En un pasillo vamos a estar dos... Que nos vamos turnando... ¿Vale? Y aquí... Aquí creamos los golems... En este pasillo de aquí... Lo podemos agrandar un poco... No pasa nada... Pero bueno... Y creamos los golems... Yo creo que quedaría guay... Sí... Y... Vale... Golems por aquí... Y se podría quitar esta piedra de aquí... ¿No? De este nivel... Sí... Porque... Es que... Así os puedo yo tirar... O sea... Ponirlo... Cada uno en un pasillo... Yo tiro las pociones en el medio... Os dan a los dos, tío... Vale... Ok... Sí, sí... Aparte puedes hacer potis para que le hagan daño... Potis de debilidad... Potis de daño... No, sí, sí... Eso ya está hecho todo... Perfecto, perfecto... Pues mira... Le damos una cerita... Guapa... Y... Nada de lo que dije... La obsidiana la rompe... O sea... Pasando de la obsidiana... Porque aparte de que es muy cara de hacer... Vamos a estar dos horas con ella... Bueno, llevamos diez minutillos de vídeo... Y creo que ya hemos acabado... Ya lo tenemos todo listo... Ayudadme a picar... Vamos a picar un poco por aquí... Para dejar esto hecho... Y nada... El siguiente vídeo... El vídeo del Road to Wither... Vamos a hacerlo los tres... O sea... Vamos a grabar los tres al mismo tiempo... Los subiremos los tres al canal... Y acabaremos con la serie cuando lo matemos... Bueno... Después de matarlo... Hay que construir una de esas... Cosas... Eh... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo... Bueno... Ya sabéis... El cacharrito que tira la luz para arriba... El Bacon ese... Absurdo el nombre, tío... Bacon... ¿Esto qué es, Alfa? Creo que es Bacon... No sé... Es un hueco... Cierrolo... Cierrolo... Por aquí... Así... Bueno... Esto es el lado de los golems... Esto no... Ahí... Y por aquí... Así... De dos... Mucho mejor, tío... Porque va a tirar los bolazos... Y es un jaleo... Ah, ya cerraste... Güey... Perfecto... Pues nada... Así ya estamos... Protegidos para darle caña... Está todo listo... ¿Eh? Las estrellas están alineadas... ¿Qué nos puede faltar? Herramientas... Tal... Nos faltaría... Vamos a buscar unos robicos... Que no... Hierro creo que tenemos de sobra... Tenemos tres stocks de hierro... Porque no traemos... Se me ocurrió una idea, tío... ¿Cuál? No sé si puede funcionar... Pero si funciona... Puedo proclárame... ¿Qué es? Dile, anda... Mente del año... Sí, sí... Coméntanos... Si este techo de aquí arriba... Lo ponemos de tierra... Ajá... ¿Vale? Lava... No, la lava no la afecta, tío... ¿No? Creo que no, pero... No se ahoga ni nada... No, no, pero... Si ponemos arriba... Como cinco capas de gravilla... Le enterramos vivo... Ya te digo, tío... Sí, 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 sí... ¿Le haría daño, tío? Pero... A ver dónde lo quieres poner... Porque de la explosión que hace... A ver, ya... Pero va a romper la tierra... Con la explosión de aquí arriba... O la piedra esta, si la dejamos... Va a romper esta piedra... Y lo que haya después de la piedra... Sí... Hombre, pero ponemos más gravilla arriba... O sea, ponemos... O sea, ponemos... Cinco capas de gravilla... Y yo creo que lo explota, eh... Yo creo que es para nada... Yo creo que él explota tres cubos hacia abajo... Podríamos probarlo... O, acabamos esto para abajo... Y lo hacemos más donde... Y lo hacemos un pozo... Es que... Bueno, tampoco hay mucho más para abajo... Ya está la bell rock ahí, pero... No... No... Yo creo que a... No, hostias... Lo matamos siempre... Es más divertido a hostias que hace... Sí... Aparte con los golems y tal... Estás pensando también otra cosa, tío... Llenar todo esto de dinamita... Y es en plan... Cuando él explote, le va a dar toda la explosión de la dinamita, tío... No sé si la dinamita... Desaparece con su explosión... En plan que la destruye... No lo sé... O la activa... O la destruye o la activa... No lo sé... Si la activa sería la hostia porque le daríamos un daño tremendo... Lo que más que habría que conseguir... Polvo de... De creeper... Sí... Lo que es el... Hostia, esto está brillando... Brilla... Brilla... Vale, pues... Nada... Traemos los golems para acá... ¿Los golems? Venga, vamos a traer los golems... Hazlos tú, Rinka, que estás grabando... Luego los golems no se escaparán, ¿no? A ver... Traemos los golems pero no los creamos todavía... Vale, ponemos las calabazas... Pero los dejamos mancos, por ejemplo, sin un brazo... Luego ya los colocamos... ¿Los dejamos sin cabeza, tío? O sin cabeza... Luego colocamos la cabeza antes del... ¿Qué era lo que tengo que bajar? Porque no me acuerdo cómo se hacían... Eh... Neces... Hostia... ¿Me has tirado pan? ¿Quién me ha tirado pan? ¿Quién se ha cagado? ¿Quién se ha cagado? El jaja... Eh... Tienes que... Hacer... Cuatro bloques de hierro... Bueno, es para un solo golem... Hay que hacer varios... ¿Tú has bloques de hierro? ¿Has bloques de hierro y has saco? A ver, porque el hierro es... Bueno, pero de eso hay un montón... Llenar toda la caja de crafteo de... De ligotes de hierro... Estoy reuniendo el hierro... Ahora te lo doy... ¿Y enrique más? ¡Déselo! 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 No, las calabazas, toma... No, las calabazas, nada... Sí, es todo hierro... El golem es todo hierro... Eso... Haz... Bueno, hay que hacer... Cuatro golems... Yo creo que llegan, ¿eh? Tampoco... Nos vamos a pasar... Pero bueno... Eh... Haz... Me gustaría hacerme yo algo de armadura... Porque la tengo un poco cascada, tío... Haz dieciséis cubos, renca... Sí, haz de armadura también... Dieciséis cubos, ¿qué? Dieciséis cubos de hierro... Para hacer cuatro golems... ¿Tú dices cubos de coger agua? No... No, 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 no... Cuadrados, cuadrados... Mira... Te enseño... Tienes que... Abre este cofre... ¿Lol? Un momento... Abre este cofre... Abre este cofre que estoy abriendo yo... Sí... ¿Qué haces? Ah, vale... Tienes que colocar... Imagínate que esto es hierro, ¿vale? La piedra que estoy colocando... Pues tienes que colocarla así... Ah, ok... Vale, así... Eso es un cubo de hierro... Entonces tienes que hacer... Eh... Dieciséis cubos de hierro... Dieciséis bloques de hierro... Para que nos entendamos... Porque un cubo es un cubo... Ahí me expliqué yo... Dieciséis, ¿no? Dieciséis bloques de hierro, o sea... Y a coger calabazicas... Ahí el haya... Bien, 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 bien... Que había demasiados cultivos de cien... Bienvenido sea... Yo como no he faltado comida en todo el road... No... No... Hemos tenido pan de sobra... Pan de lembas... Lembas elficas... Demasiado... Vale... ¿Cómo vas? Dieciséis... Gracias por saltar y romper la cosecha, Alfa... No, no, tío... No he roto nada, ¿eh? No, ese no he sido yo... ¡No! ¡Ese no he sido yo! ¡Wiii! Joder, que te he dado con la espada buena, tío... Vale... Vale, ya... Dieciséis... ¡Horrible! Dieciséis, perfecto... Pues ahora... Para abajo... Vamos a la mina... Allá ya tienen las calabazas... Vale... Vamos a crear un golem... A ver si se aguanta durante todo el road... Hasta... Hasta que grabemos... El combate... ¡Yoohoo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué haces? ¿Quién quitó la cadena de emergencia, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién fue? ¡Fui yo! Eres un puto, tío... Que lo sepa, aquí... ¡Ja, ja, 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 ja... ¡Ja, ja, 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 Jaya tiene que hacer un hueco Pues cuatro golems Tío, pero ayúdame, que no tengo cinco Pero... dos, tres, cuatro, ¿qué los hago? En plan, o sea, hay que agrandarlos Sí, sí, te estoy agrandando esto Voy, Jaya, ya voy, tío Hago otro Hombre dios Y ahora que llego lo abres, cabrón Que se nos muere Que te pego con la espada y te mato Que tienes botín tres, ¿eh? Y me das más cosas Ay dios mío Yo voy a hacer dinamita Ok, tío Si mato a los goles no quiero saber nada Nada Oh, se rinca, pero... Espera Vale, ok, ok Espera, mira Vale, hazlo ahí, ese Otro golem Lo he echado demasiado adelante Mierda Eh, sí Echelo para atrás Ahí está nuestro, nuestro ejército de golems 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 Y estos tío Y estos tío Los vuelves invisibles y no veas que risas Ah, ya está Crea uno Crea uno, a ver que... A ver que guapera ¿Creo de ahí atrás? Sí, mejor, no No voy a hacer que se mueva por ahí Hostia, hostia, que se muere Que se muere Golem, sal de ahí ¡Ay, ya sal! Por dios, que estoy deliberándolo Golem Uff No es mal Macho Es gilipollas, eh Joder Hay que abrirles un poco más de sitio Que se ha creado en la pared, pobre Está ahí sufriendo Está media vida, cabrón Jajaja Vale, ya está, ¿no? Ok No creemos más Dejemos aquí Menudos Menudos ficharracos Tengo cuidado, Alfa Pues... Ahí Eso para que no salga Sí Porque es este quitecito Vale Pues nada El Wither saldrá aquí Explota Empieza a tirarnos bolazos por aquí Porque estaremos metidos en el hueco Irá destruyendo este sitio Hasta que... Llegue al golem Lo bueno es que... Bueno... Realmente si morimos Perdemos todas las cosas Y ya sería un... Bastante caótico Pero bueno Y ya destruyendo esto Abrimos esto para que pasen los golems Y le ataquen Nosotros nos vamos refugiando poco a poco Dejamos que los golems le peguen un rato Tiro potis Mientras tanto nosotros le tiramos potis Joder, estoy media vida Así o... Nifet Así o Nifet Y... Nada Vamos... Haciendo esto Bueno, creo que ya está, ¿no? Ya nos queda nada más, ¿no? Pues nada, gente Nos vemos en el final de Road to Wither Que tiene pinta de estar muy guapo Que caras Adiós Hasta luego Adiós Adiós